Música Seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Sebastián Nora, Mariana Palau, Gonzalo Lázaro, Valeria Santos, Eduardo Hernández y Camila Zuluaga Con el personaje del mediodía Música 12 del día, 16 minutos, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro espacio central aquí en Mañanas Blue Dias AM Estamos acompañándolos en esta recta final de lo que van a ser las elecciones en segunda vuelta en nuestro país En segundo saludamos a Oscar Yair Hernández, que es el director político de la campaña de Rodolfo Hernández Pues querido invitarlo, así como lo hicimos con Alfonso Prada esta semana, también a él para que hablemos de esa campaña Inquietudes que han surgido en las últimas horas y evidentemente estará sobre la mesa el episodio del famoso debate que nunca fue Antes de hablarles de ese asunto, debo confirmarles una noticia de última hora Un comunicado de Pfizer que aparece mencionado en ese video que se ha vuelto rápidamente viral y que difundió en las últimas horas la revista Cambio Donde se ve a Rodolfo Hernández en octubre del año pasado disfrutando de una fiesta en un yati En ese texto se decía que esa fiesta había sido pagada por Pfizer y que había representantes de Pfizer en esa fiesta Pues dice Pfizer a través de este comunicado que ninguna persona estuvo en esa fiesta, en ese yate en representación de Pfizer Y que la compañía, el laboratorio, que además muy famoso por estos días porque fue el que fabricó una de las primeras vacunas contra el COVID-19 Atendió ninguna de esas personas, ni representantes atendió, participó o financió esta situación Haciendo claridades frente a esa publicación que como les digo ha sido una de las más comentadas en las últimas horas A las 12 del día, 17 minutos, doctor Oscar Jair Hernández, bienvenido, gracias por esta conversación ¿Ahí no se escucha? Ni más faltaba, sí, ni más faltaba, gracias por la invitación de ustedes Para la mesa de trabajo y todos los agentes que a esta hora nos escuchan en Colombia Bueno, bienvenido a usted por supuesto, señor Hernández, gracias por aceptar este diálogo, estas preguntas Y si le parece, pues arranquemos hablando del más reciente episodio El que tiene que ver con el debate que no fue, con las acusaciones que van y vienen de las campañas Y entiendo que usted era la persona invitada por Alfonso Prada ayer al mediodía en las instalaciones de RTBC Para coordinar ese debate, para coordinar lo que iba a ser ese debate Que como les decimos al final no fue en la ciudad de Bucaramanga ¿Usted recibió esa notificación por parte de Alfonso Prada? ¿Esa invitación para que se reunieran aquí en el canal en RTBC para coordinar ese debate? No, realmente no, yo no la recibí de forma personal, lo que tengo entendido Es que el señor Alfonso Prada le envió un mensaje vía WhatsApp a la doctora Marilén Castillo Pero el mensaje lo envía a las 11 y 35 de la mañana creyendo que nosotros en cuestión de 20 minutos Si vamos a poder estar en RTBC Hay que recordarle a la campaña del señor Petro y también a Prada Que nosotros no viajamos por el país en navionetas privadas Que nosotros nos desplazamos como cualquier ciudadano común de este país Y por lo tanto si nos colocan una cita en Bogotá Tenemos que comprar unos pasajes para podernos trasladar desde la ciudad de Bucaramanga O desde cualquier lugar en el que nos encontremos en el país para poder acudir a las citas Entonces esa imposición que hizo él de que a las 11 y media y nos vemos a las 12 en RTBC Era imposible de cumplirla Esas fueron las circunstancias por las cuales nosotros no pudimos llegar a la ciudad de Bogotá Sí, ahí señor Hernández mucha gente preguntándose lo siguiente Venimos de una época de pandemia, de teletrabajo y de muchas tecnologías Como la que estamos utilizando para esta transmisión Pues para poder hacer una reunión, para poder coordinar algunas cosas relacionadas con un debate ¿Por qué no se pensó en esa posibilidad de hacer una reunión virtual si es que no podían estar presencial? Porque me gustaría volverle a insistir indiscutiblemente Que ellos solamente se comunicaron a través de vía WhatsApp con la doctora Marilén Y hay que recordar que el ingeniero colocó a unos emisarios, unos compromisarios Y ninguno de nosotros recibió ese mensaje Por lo menos hablo en mi nombre, yo no lo recibí Y yo me he encontrado viajando hacia la ciudad de Medellín Por lo tanto se me hacía imposible poder generar esa conexión Pero estuvimos muy pendientes en horas de la tarde de poderla hacer Y ya ellos lo único que hicieron fue ir a RTBC, hacer el show al que están acostumbrados Hacer el escándalo de que aquí no llegó nadie, que nosotros sí cumplimos y nos vamos Cuando literalmente a nosotros esa invitación no la recibimos de la manera Entonces, si le estoy entendiendo bien, señor Hernández Ustedes no se enteraron de que efectivamente había esa convocatoria de Alfonso Prada Yo creo que la doctora Marilén se tuvo que haber enterado en su momento Pero no sé a qué horas El mensaje llegó a las 11.35 y a las 12 ellos ya estaban en el canal institucional Manifestando que no había enterado nadie de la campaña La verdad es que nosotros teníamos que por lo menos tener un margen de tiempo Para poder cumplir con la cita, saber cómo trasladarnos Pero eso no era tanto lo que se estaba estableciendo en la sentencia Porque hay que leerla El señor Alfonso Prada creía que él y yo podríamos resolver la situación Pero es que él y yo no somos partes intervinientes dentro del proceso Ahí a quienes les correspondía firmar de manera conjunta para RTBC Era Rodolfo Hernández y Gustavo Petro Lo que nosotros teníamos que hacer realmente era generar unas condiciones para ese debate El ingeniero Rodolfo de forma personal las planteó en un escrito Y nosotros nunca recibimos si las aceptaban de buena manera o no las aceptaban Y cuáles eran las condiciones que aceptaba Gustavo Petro Simplemente de la manera más camorrera literal como nos dijeron Nos vemos en la esquina Claro, pero ustedes señor Hernández buscaron a los de la campaña de Gustavo Petro Para coordinar el debate o ustedes se limitaron al comunicado Señor Hernández No, nosotros nos limitamos al comunicado en su momento para recibir una respuesta por parte de ellos Y luego ellos llegaron Nosotros recibimos el comunicado Nosotros enviamos el comunicado Pero no recibimos sino la respuesta de ellos que fue hacerse presentes en RTBC Pero ni el señor Pran ni yo podíamos presentarle esa solicitud al canal Porque en la sentencia se establecía que claramente lo tenían que hacer eran los candidatos Que eran los sujetos intervinientes Porque es que nosotros estamos frente a una decisión judicial No frente a un show ni un acto político Y lo tratamos con altura con los abogados Pero ni el señor Pran ni yo Ni el señor Pran tenía poder para representar al ingeniero Petro en ese momento Pero doctor Hernández La postura de la campaña durante toda la segunda vuelta ha sido la de no debatir Y eso es legítimo Ustedes están en su derecho Cada uno tendrá su opinión Después llega este fallo que es un poco raro en la historia política del país Pero después el escrito que ustedes le hacen llegar a la campaña a Gustavo Petro Es un poco esa continuidad Una disposición de no debatir Poniendo unas condiciones pues muy favorables a la candidatura de ustedes Realmente al final es eso Era demostrar que no querían debatir Lo cual es legítimo Pero pareciera ser que ustedes no lo dijeron directamente Sino a través de unas condiciones Pues que terminan haciendo pensar eso No, miren, vamos por puntos En primer lugar la estrategia de la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández Siempre ha sido la misma Es una estrategia digital de comunicaciones El ingeniero ha venido haciendo unos Facebook Live En sus redes sociales Donde le ha hablado al pueblo colombiano De la manera más clara y transparente Él asistió a los debates en la primera instancia Y hay que recordar Porque los colombianos tienden a confundirlos De que Rodolfo y Petro nunca tuvieron la oportunidad de estar en un debate Ellos sí estuvieron en un debate Fue Petro quien en sus intervenciones Nunca nombró al ingeniero Por lo tanto nunca tuvo ninguna Digamos que un derecho a réplica Para que ellos hubieran interrelacionado La conversación que tenían en ese debate Pero ellos sí estuvieron juntos Ahora resulta irónico que Gustavo Petro Esté reclamando un debate Al final de la campaña Cuando él decidió no asistir a casi el 60% De los debates públicos Que se hicieron en primera instancia Nosotros lo que consideramos Es que tiene un temor muy grande De que ya los reflectores no están puestos sobre él Y esa sucia campaña que han venido haciendo En la última semana En el último mes Y lo que quieren ahora Esto es hacer un show mediático De llegar a hacer un debate Para recuperar de pronto La falta de atención Que han tenido los colombianos El segundo punto Quiero aclarárselo Rodolfo Hernández no tiene Y esta campaña No tiene los recursos necesarios Para trasladar A todo su equipo de trabajo Para trasladarse él Para trasladar a los seis Tutelantes de esta acción Porque esta sentencia Se tenía que cumplir En presencia De esos seis accionantes Que son los derechos Que supuestamente se vulneraron En cabeza de ellos Rodolfo no tenía Por qué Digamos que soportar esos gastos Y lo que se le planteó Es que lo hicieran En la ciudad de Bucaramanga No en las condiciones Que Rodolfo impuso Como lo quieren hacer ver Sino en una En un planteamiento Que nunca fue respondido Por la campaña De Gustavo P No, pero mire Señor Hernández Asinceremonos Asinceremonos un poquito Esa carta Es completamente Digamos Está hecha completamente Para que no fuera cumplido Ustedes escribieron eso Justamente para no atender Al debate Y yo le quiero preguntar Sobre el contenido De esa carta Porque esa carta Lo que demuestra Es un profundo irrespeto Con los jueces del país Es decir Ustedes en esa carta Lo que hacen es Irrespetar al juez Decirle que El fallo tiene un corte Estalinista Antes el ingeniero Rodolfo Hernández Había hecho que prefería Irse a la cárcel A que le limitaran Su autonomía Y su capacidad De decidir en libertad Y a mí eso me preocupa mucho Porque es que Ustedes aquí no están jugando A ser un empresario del año Ustedes podrían llegar a ser Y representar A la presidencia De la república De un país Y uno lee esta carta Y uno dice ¿Qué es esto? Acá hay un irrespeto Al derecho Un irrespeto Al debate público Un irrespeto A un fallo de la corte ¿A usted no le parece eso Muy peligroso? No, mire Nosotros nos apegamos Estrictamente a la ley Y cuando se establece Que puede ser de corte Estalinista Cuando en su momento Se determinó Es porque Muy seguramente Los periodistas En Colombia No han leído Los trinos Emitidos por el juez Que escribió ese fallo Donde literalmente No hace sino aplaudir La campaña De Gustavo Pérez A nosotros Se nos hace muy raro Que un fallo judicial En Colombia Se exprese De la manera Como se expresó Jurídicamente Obligando a dos personas A presentarse En un debate Confundiendo Lo que es La libertad de expresión Con la libertad De acceso A los medios De comunicación Esa es nuestra Posición personal Y comprendemos Y entendemos Que podemos Digamos Enfrentarla Porque no No estamos De acuerdo con ella Pero teníamos Que cumplir Un fallo judicial Y se colocaron Una cierta De condiciones Para realizarlo Y si hubiera sido Imposible de hacerlo Entonces Gustavo Pérez Y su campaña No hubieran aceptado El hecho de ir A Bucaramanga A aceptar A los periodistas Que el ingeniero Había impuesto O que había propuesto Más bien Para que no se Llevemos a malos Entendidos Entonces no era un tema De hacer las cosas Imposibles Se podían hacer Pero es que la respuesta No se resolvió De Gustavo Petro Se resolvió De Alfonso Prada Quien no es un sujeto Interviniente Dentro del proceso judicial Señor Hernández Usted en este momento Está diciendo Que es una posición Personal Es decir Que la manera En que ustedes Reciben O acogen Esa decisión Del juez Es personal Así es como Ustedes van a adoptar Las decisiones De la justicia Si queda elegido El señor Rodolfo Hernández Es decir Las van a adoptar Y las van a interpretar De manera personal Así como nos está diciendo Usted en estos micrófonos No, yo creo que Se está malinterpretando Las palabras Que acabo de mencionar Yo lo que estoy diciendo Es que personalmente Nosotros podemos Considerar Que el fallo Tiene unos errores Y unos problemas técnicos Bastante Grandes En materia jurídica Le solicitamos Una aclaración Al juez Frente a ese fallo Y no hemos recibido Respuesta Pero Ahí es donde hago La aclaración Pero A pesar de que Personalmente No estemos de acuerdo Con el fallo Cumplimos con la ley Porque lo que nos corresponde No solamente como ciudadanos Como movimiento Y al ingeniero Rodolfo Hernández Como candidato A la presidencia De la república Y por eso Estuvimos en disposición De acatar el fallo De la mejor manera Si se interpreta De que lo que Manifestó Rodolfo Hernández Donde se está hecho Para no cumplirlo Pues yo respeto La opinión De algunos colombianos Pero no es nuestra opinión Nosotros consideramos Habríamos realizado El debate Pero había muchas condiciones Alrededor de esto Que no daban Para hacerlo Miren RTVC Nunca fue un sujeto Hablarnos pero no sé, es decir, ¿ustedes nunca se pusieron en contacto con la campaña de Gustavo Petro? Mire, el debate tenía que hacerse en las condiciones establecidas en el fallo, y habían errores tan grandes en el fallo como que establecía la sentencia que le tenía que hacerse antes de las elecciones. Pues resulta que las elecciones comenzaron ya en los puestos de votación a nivel internacional. Entonces simplemente nosotros queríamos tener una aclaración, porque podríamos haber hecho un debate entre el ingenio Rodríguez y Gustavo Petro, pero no cumpliendo las condiciones de la sentencia. Escúcheme, lo interrumpo, pero es que usted ya sabía que esa condición que usted nos está diciendo, esa usted ya la conocía. Es decir, ustedes aceptaron un diálogo, aceptaron debatir, ustedes pusieron un muy largo listado de condiciones que Gustavo Petro aceptó, a pesar de que no les habían aclarado el fallo. Pero después ustedes, cuando se intenta coordinar, cuando se intenta contactar, entonces dicen ustedes que no hubo ese contacto para poder coordinar el debate. ¿De qué forma las aceptó? De la manera más camorrera. Es decir, me monto en mi avioneta y nos vemos en Mucaramanga. ¿Pero en dónde? En el Parque Turbay, en el San Andresito. Precisamente nos contactaron para poder coordinar eso, pero no. Sí, claro, pero señor Hernández, ¿hubo un contacto con ustedes para tratar de coordinar todos esos asuntos que usted se está preguntando? A nosotros literalmente no. ¿Usted, señor Hernández, nunca recibió una sola llamada? No hubo un contacto, se envió un mensaje a la doctora Marilén y lo hicieron público en el sentido de decir, ¿35? Yo no, yo no, yo Oscar de Aire Hernández no. Sí, usted, señor Hernández, nunca recibió una llamada. Yo me enteré por los medios de comunicación que el señor Alfonso Prada ya se encontraba en el RTVC a las 12 del día. Y todo el equipo estaba por fuera. Yo no. Pero cuando ustedes emiten este comunicado, ¿ustedes tendrían que haber delegado a alguien para que coincidan las comunicaciones? El número telefónico de Alfonso Prada a través del mensaje que enviaron por los medios de comunicación diciendo que se habían comunicado con la doctora Marilén. Sí, estamos de acuerdo en que Alfonso Prada dice, bueno, nos vemos en RTVC a las 12 sin haber coordinado con ustedes. Se delegaron cinco personas. En eso estamos de acuerdo. Lo que quiero darme a entender y por favor espero que me entiendan. Es que los compromisarios tenían que reunirse con también el equipo de Petro. Sí. Bueno, no lo coordinó. Sí, tenemos un poquito de delay en la respuesta. Le ofrezco excusa, señor Oscar Jair Hernández. Vamos a tratar de normalizar el contacto. Sí, sí, tenemos una señal un poco débil acá. Pero vamos a tratar de seguirle formulando preguntas, señor Hernández, pues para que las podamos responder. En Barranquilla, Oscar Montes, usted también tiene preguntas al respecto. Sí, señor Hernández, mire, a partir de todos estos episodios que estamos viviendo en esta campaña que ha sido particularmente sucia y negativa contra los adversarios, nos está quedando la sensación de que los cuatro años que llegan, sea del gobierno de Petro o sea del gobierno del ingeniero Hernández, van a ser unos años bastante difíciles para dos sectores muy importantes de la sociedad. Por una parte, los medios de comunicación, los periodistas, los medios de comunicación, y por otra parte, la justicia, la manera como se le trata a la justicia en este caso en particular. Ese talante que se está mostrando por parte de la campaña del ingeniero Hernández llama particularmente la atención. Usted como jefe político, como persona que está cercana al candidato Hernández, ¿qué compromiso adquiere con Colombia sobre cómo serían esas relaciones del presidente Hernández, en caso de que sea elegido, con la justicia, con las altas cortes, y con los medios de comunicación, con la prensa en particular? Mira, yo no puedo hablar en nombre de la campaña de Gustavo Petro, no sé cómo irán a hacer sus relaciones gubernamentales, llegado en el hipotético caso de que llegase a ganar. Pero en el caso de que Rodolfo Hernández tuviera o recibiera la voluntad del pueblo colombiano para ser su presidente de la República este domingo 19 de junio, nosotros sí tenemos claro que hay que respetar las instituciones, y sobre todo hay que tener un respeto fundamental por los medios de comunicación. Personalmente yo realizo ciertas actividades periodísticas, mis relaciones con ustedes son las mejores del mundo porque respeto y valoro su trabajo, y eso lo hemos tratado de imprimir al interior de la campaña y lo ha entendido. Rodolfo Hernández ha recibido ataques, inclusive como los del periodista Gómez Pinilla, que ataques injustificados, y ha sido respetuoso. No ha salido a atacarlo, no ha salido a vulnerarlo en su dignidad como persona, como si lo han hecho con él, en diferentes medios de comunicación. Así que si usted lo que necesita es un compromiso, yo le puedo establecer con total claridad, yo le puedo establecer con total claridad que el gobierno de Rodolfo Hernández no solamente va a ser respetuoso en los medios de comunicación, sino también de respeto con todos los ciudadanos colombianos. Eso lo tenemos claro, se encuentra en el plan de gobierno, y no hay que escriturarlo, es que hay que entenderlo como gobernante. Sí, planteaba señor Hernández Alfonso Prada esta mañana a través de un trino, pues que todavía no se daba por vencido y que quizá hoy pudieran tener ese debate, o a lo mejor mañana. ¿Las puertas por parte de la campaña de Rodolfo Hernández están cerradas ya para un debate? No, para nada, yo inclusive esta mañana a muy tempranas horas le manifestaba también a otros colegas suyos que la posibilidad está abierta, no hay ningún inconveniente, pero lo que necesitamos es que esto no se resuelva como una pelea de barrio, una pelea de colegio en la esquina. El señor Alfonso Prada tiene que entender que esto no es de manera impositiva. Si él quiere que se reúna el equipo de Gustavo Petro con el equipo de Rodolfo Hernández, planteemos una reunión, pero una reunión concertada, no a la hora que él diga en 20 minutos, en 15 minutos, y todos que estamos fuera del país, como por ejemplo que yo me encuentro en este momento en Medellín, tenga que llegar en cuestión de 10 minutos a lo que él nos diga. Así que las puertas están abiertas para que los colombianos escuchen las propuestas, que igual Rodolfo ha venido contándoselas a través de sus redes sociales durante toda esta campaña electoral. Él no se está escondiendo y no está escondiendo sus propuestas, que es lo que quieren hacer ver en la campaña de Petro que Rodolfo no habla, cosa que es una gran mentira. Pero entonces, señor Hernández, hagamos una cosa. Si hay interés en debatir y en cumplir con el fallo, pues a pesar de que el fallo tenía fecha, pues ya vamos a contactar a la campaña de Gustavo Petro, que ellos han estado de hecho muy interesados en debatir. Ellos dicen, miren, nosotros queremos hacerlo, nosotros queremos el debate, han aceptado las condiciones que ustedes pusieron, y simplemente que reunirse y concertar. Entonces, si le parece, contactamos, mientras vamos conversando con usted, contactamos a la campaña de Gustavo Petro y nos ponemos de acuerdo aquí en Blue Radio a ver cómo hacemos ese debate. Claro, miren, yo lo acepto, pero quiero también manifestarles algo. Nosotros teníamos legalmente que hacer ese debate hasta ayer a las seis de la tarde. Nos habían entregado 48 horas. No hay ningún inconveniente que se pueda resolver las cosas para generar un debate. Pero recuerden que el hacerlo hoy o el hacerlo mañana ya estamos por fuera del término judicial. Yo quiero volver a insistir en esta entrevista y como lo he hecho con todos. Esto no es un show mediático, esto no es un show político, es el cumplimiento de una orden judicial. Teníamos que cumplirla en un momento dado y ahora tendrá que ser el juez el que determine cuál de las dos partes fue el que falló en el cumplimiento de ello. Nos vamos a pegar a la normatividad y a lo que nos establezca la ley porque nosotros no vamos a convertir esto en un acto circense solamente para complecer la arrogancia o la vanidad de la campaña de Gustavo Pérez. Pues una lástima que los debates para ustedes sean en shows mediáticos. Pero bueno, mire, señor Hernández, yo sí quiero preguntarle por lo que se conoció esta mañana y es ese video del ingeniero Rodolfo Hernández en un yate en Miami con unas mujeres y con unas supuestas personas que pertenecen a la compañía Pfizer. Yo quiero preguntarle si usted sabe y tiene conocimiento de quién pagó por ese yate porque son como 5 mil dólares de renta de un yate de ese tamaño. ¿Quién pagó por eso? Mire, yo les voy a contar la verdadera historia de lo que sucedió en Miami. El ingeniero asistió a un partido de fútbol de la Selección Colombia en Miami en plena época de recolección de firmas que eran sus vacaciones. ¿Con quién estuvo? Estuvo con su familia. ¿Y qué fue lo primero que salió a decir el señor Benedetti como una clara representación de la que Gustavo Petro que está imbuida de mentiras, de falsedades, de destrucción de la dignidad de las personas y ahora también le destruyen la identidad corporativa a una compañía sin ni siquiera preguntar las cosas? Él en ese restaurante recibieron el cariño de mucha de la gente que estaba ahí viendo el partido y alguien lo invitó al yate y él fue con su hijo. Estuvo ahí con su hijo y con unas personas que lo estaban apoyando en la recolección de firmas. Él solamente estuvo durante un tiempo y posteriormente se fue. Yo quiero que usted entienda, señor Hernández, que más allá de las mujeres o no las mujeres o lo que vimos los colombianos hoy, sí es importante tener muy claro quién pagó por ese yate. ¿Por qué? Porque aquí podríamos estar hablando de posibles lobistas y usted me dice que fue un amigo que lo invitó. Sería muy importante que ustedes le puedan contar al país quién es este amigo que pagó por este yate de quién era este yate porque creo que tenemos los colombianos el derecho de tener claridad sobre este video y lo que vimos esta mañana. En primer lugar, en primer lugar, venimos teniendo un debate muy fuerte en contra de Rodolfo Hernández donde le están acusando de ser una persona que ataca a las mujeres. Pero resulta que la campaña de Gustavo Pet termina saliendo a atacar a las mujeres periodistas y ahora también salen a atacar a las mujeres que se encuentran en un yate porque para ellos estar en un yate en Miami en vacaciones con mujeres en vestido de baño y ustedes es cuestión de prostitución. No entiende nadie. Yo quiero volver a insistir. Él estuvo en un restaurante donde varios colombianos lo invitaron a un yate. Él fue allá y quizás yo en este momento desconozca quién fue la persona. Tendremos que averiguar si es un conocido de Alderigo si es un conocido del ingeniero o simplemente era un simpatizante un compartidario que le dijo ingeniero lo invito al yate no sabemos si es de él no sabemos si lo alquiló o no alquiló estamos hablando sobre su puesto entonces yo no podría entregarle esa respuesta pero lo que sí le puedo asegurar es que recibió una cordial invitación de alguien que se encontraba en el restaurante para ir al yate a compartir unos momentos con la gente que se encontraba ahí y estoy seguro porque Rodolfo es un hombre que se acuesta a dormir temprano quedó a tantas horas de la noche en ese yate pero no podemos hablar de su puesto de quién lo pagó Sí, señor Hernández pues solamente una pequeña aclaración mi compañera en ningún momento mencionó la palabra prostitutas dijo mujeres ella no habló de prostitutas como para aclarar usted fue el que habló de prostitutas no mi compañera solamente estoy haciendo esa aclaración pero yo le quiero preguntar señor Hernández por algo al señor Rodolfo Hernández lo están comparando lo vienen comparando hace días en su campaña con Donald Trump por sus formas y su discurso usted cree o el análisis que han hecho ustedes es que este posicionamiento le sirve o lo perjudica en la campaña pues Donald Trump ganó y fue presidente pero yo les quiero preguntar a ustedes si ustedes creen que este tipo de posicionamiento lo está perjudicando o lo beneficia claro que si Ana te lo respondo pero también te hago la aclaración que no te pude hacer en este momento yo reconozco que no son ustedes los que están tildando a las mujeres que se encuentran en ese yate como prostitución estoy hablando desde la campaña de Gustavo Petro que lo están tildando como si Rodolfo Hernández puede estar en un yate compartiendo una pieza de baile con una persona con un arco y que estuviera rodeada de mujeres que se prostituyen desde la campaña de Gustavo Petro sobre todo de sus simpatizantes entonces hago la aclaración para establecer que nada más he dicho que sean ustedes y respecto a lo de Trump mire Rodolfo para él eso le es indiferente Rodolfo Hernández es una persona auténtica que se ha mostrado en la vida política desde un principio tal cual es que ha cometido errores que los colombianos le han mostrado y le han hecho caer en cuenta sí y él los ha reconocido y ha venido tratando de cambiarlos de la mejor manera pero Rodolfo Hernández no es Trump Rodolfo Hernández no tiene ningún comparativo con ningún otro gobernante a nivel mundial Rodolfo Hernández es Rodolfo Hernández con su personalidad y quizás a algunos le choque y les parezca muy fuerte y todos reconocemos que hay cosas que de pronto no se deberían hacer pero este es Rodolfo Hernández es un hombre auténtico que no le miente a la gente y que sobre todo no se inviste con posturas que no le corresponden ni son de él señor Hernández ustedes han sido muy digamos enigmáticos o reservados con dar nombres y de quienes conformarían un hipotético gabinete y por supuesto están en su derecho pero yo quería preguntarle y que nos cuente qué tan preparado está ese hipotético gabinete casi todos los nombres están listos en DNP en Hacienda en Cultura les falta explorar o hacer alianzas con otros partidos para ver qué nombres hay no hay nada definido cómo está avanzado ese proceso Sí, qué buena pregunta y se la quiero responder con mucha sinceridad y honestidad se viene hablando desde hace mucho tiempo de los hombres que acompañarían a Rodolfo Hernández en el gobierno pero Rodolfo y todo su equipo de trabajo decidimos concentrarnos en una sola cosa en ganar las elecciones una vez ganadas las elecciones Rodolfo tendrá que sentarse y escoger cuál va a ser su equipo de trabajo no le voy a negar que han llegado hojas de vida y Rodolfo ha tenido la oportunidad de hablar en Bogotá y en diferentes partes del país con gente muy interesante pero si hay algo que le puedo adelantar desde este mismo momento y es que Rodolfo Hernández no va a gobernar de la mano de la policía ni de los representantes de los movimientos políticos va a gobernar quizás con mucho empresariado colombiano y sobre todo con representantes de las regiones más vulnerables de Colombia así que no se le haga extraño si en este camino de generar su equipo de gobierno vaya a estar acompañado por gente del Cauta con gente de Nariño de la Costa Pacífica entiendo pero quizá y sería yo muy ingenio que usted me tire los nombres pero ya hay por ejemplo hay unas carteras que están claras definidas con su ministro o no hay ninguna cartera definida señor señor Hernández que no si mire al ingeniero Rodolfo le gusta mucho para la cartera de cultura al escritor William Ospina si tenemos tenemos un retraso en la comunicación así es está William Ospina para la cartera de cultura está la doctora Marilén Castillo quien se encargaría del ministerio de educación que sería una de las mejores ministras que podríamos entregarle a los colombianos hay un santandereano para el ministerio de lo que Rodolfo considera pues de transporte e infraestructura y se están analizando otros nombres pero no hay nada concreto y no hay nada al día de hoy establecido lo importante aquí es ganar las elecciones para luego sentarse a trabajar con el equipo eso le quería preguntar señor Hernández estos nombres que usted nos está dando a esta hora son nombres de personas a las cuales ya han contactado y eventualmente les interesaría participar en el gobierno o ustedes todavía no los han llamado a proponerles no William Ospina ya está con la campaña del ingeniero Rodolfo la doctora Marilén pues indiscutiblemente al ser la vicepresidenta aceptaría la cartera como ella ya mismo lo manifestó el santandereano que le estoy diciendo que en este momento no recuerdo el nombre también ya le manifestó al ingeniero que sería un honor y las otras personas con las que se ha venido hablando pues esperamos que hayan unas conversaciones más profundas no hay que olvidar que en Colombia somos expertos en gabinetología pero con Rodolfo Hernández las cosas se complican un poquito más porque para él lo principal es llegar a las elecciones del 19 de junio y luego sentarse como buen ingeniero a planificar cómo va a ser su gobierno con la gente que él considera pero va a ser gente vuelvo y le repito que no son representantes de la política en Colombia sino son personas del común que han sido trabajadores empresarios y que representan las comunidades sociales del país señor Hernández muchos en Colombia están muy preocupados por la personalidad explosiva del ingeniero Hernández su autoritarismo lo que muchos dicen es autoritarismo hasta el desprecio por la ley inclusive esto no se limita solo a Colombia el semanario The Economist dice que Rodolfo Hernández sería menos probable o estaría menos digamos dispuesto a someterse a las instituciones del país de llegar a ser presidente usted ¿qué garantías nos puede dar para que los colombianos entendamos si Rodolfo Hernando va a respetar esas instituciones o si va a gobernar de manera muy autoritaria? Rodolfo se ha venido reuniendo desde hace casi dos años desde que le propuso a los colombianos la propuesta de ser presidente de Colombia con diferentes sectores de la economía y diferentes sectores del estamento nacional para conocer la profundidad como función del estado colombiano va a ser un hombre respetuoso de la ley va a ser un hombre respetuoso de las instituciones tendrá que rodearse de personas mucho mejores que él y esa es la gran tarea que le espera Rodolfo Hernández y al movimiento porque Rodolfo no puede rodearse de personas que simple y llanamente le hagan caso en las órdenes que de él de una u otra manera esté acostumbrado a dar como empresario sino que tendrá que ese grupo que lo rodee y le dé los mejores consejos como mandatario y como jefe de estado por el bien de los colombianos lo va a hacer y yo le puedo asegurar de la mejor manera está muy empecinado en cumplir con ese cometido y no se va a convertir en ese hombre que quieren vender a algunas personas como un hombre autoritario porque realmente no lo es yo tengo la oportunidad de compartir con él mañana, tarde, noche desde hace más de dos años su trabajo y es un hombre que escucha y es un muy buen comunicador y para ser comunicador hay que escuchar pero mire señor Hernández de todas maneras ese asunto ese tema planteado por mi colega Mariana no es un tema menor el tema del talante el tema del talante del gobernante del que hablaba el doctor Álvaro Gómez Hurtado y ese talante ha quedado reflejado en el caso del ingeniero Hernández en varias oportunidades como una persona que realmente es una persona autoritaria en la toma de decisiones y a la hora de gobernar es distinto una ciudad como Bucaramanga por ejemplo que es el ejemplo que siempre se cita y otra cuestión muy distinta es Colombia el país ¿cómo serían esas relaciones por ejemplo del ingeniero Hernández una vez en la presidencia con el Congreso de la República para la gobernabilidad para lograr sacar adelante unas iniciativas en un Congreso en el que no tiene representantes en el que tiene voceros señor Hernández mire lo primero que tendríamos que lo primero que tendríamos que empezar a entender los colombianos es que Rodolfo Hernández sí tiene un talante muy diferente al que nosotros nos hemos venido acostumbrando en los presidentes de la República Rodolfo no va a hacer acuerdos por debajo de la mesa con los congresistas y los congresistas elegidos tendrán que entender que este gobierno es un gobierno que piensa en los ciudadanos sino en los intereses personales del presidente o en los intereses personales de ellos mismos como corporación legislativa van a haber cambios en la forma de gobernar pero si eso no se llega a dar Rodolfo ha sido claro en el sentido de decir que se va a comunicar todos los días con los colombianos para expresarles a manera del gobierno abierto lo que viene a través de esas relaciones entre la presidencia de la República y el Congreso la gente merece conocer por qué los congresistas actúan de una u otra forma si lo que prima en ellos son los intereses personales va a cambiar la manera de hacer política como lo estamos haciendo hoy en Colombia y sobre todo va a cambiar la manera de gobernar pero no para mal sino para bien para que los colombianos sepamos de primera mano sobre todo ustedes los periodistas cómo son las relaciones del presidente con el Congreso porque normalmente venimos acostumbrados a que cuando el presidente quiere que le aprueben algo comienza a entregar concesiones burocráticas y eso con Rodolfo Hernández no va a pasar de eso pueden tener la plena seguridad los colombianos ustedes también sí señor Hernández le quiero preguntar por ese titular que salió ayer en el diario The Guardian el diario británico The Guardian que se lo voy a leer tal cual salió dice el alcalde colombiano que llamó a Hitler el gran pensador alemán podría ser el próximo presidente del país y conecto eso pues claro eso se lee en Europa o se lee pues en en Gran Bretaña y eso pues lo que queda es el titular en la cabeza de las personas y eso por supuesto podría cerrar puertas lo conecto con algo que propone el doctor Rodolfo Hernández y es cerrar algunas embajadas y mi pregunta es ¿a quiénes tienen ustedes en mente para política exterior? porque cerrando embajadas partiendo de titulares como estos en la prensa europea pues uno diría necesitan a alguien muy fuerte en política exterior ¿en qué nombres han pensado? mira el titular sí indiscutiblemente es infundado no voy a decir que es malintencionado pero sí es un mal titular porque Rodolfo ha reconocido cientos de veces que él cometió un lapsus cuando habló hizo referencia a una frase y su pensamiento es muy rápido habló de Alemania habló del pensamiento y lo confundió entre Hitler y Einstein que no tiene nada que verlo uno con lo otro pero él pidió disculpas inclusive se ha reunido con la comunidad judía en varias ocasiones para manifestarles de viva voz y de primera mano que tuvo una equivocación que él jamás ha sido un admirador de Hitler pero sí efectivamente queda el titular que ahora ya haciendo las aclaraciones en Colombia tendrán que hacerse también las aclaraciones a nivel internacional ¿a quién están pensando en materia de política exterior? eso es algo que solamente le corresponde al ingeniero yo no se lo podría decir porque no tengo conocimiento de ello en este momento pero sé reconozco que sí se ha reunido con gente muy importante en el transcurso de la vida de este país en materia de relaciones internacionales que son quienes les han venido dando la orientación de cuál es la embajada realmente vale la pena tener abiertas en Colombia y evitar un gasto completamente innecesario y en otras podremos volver quizás a la imagen de los embajadores plenipotenciarios que tendrán funciones en diferentes partes del país porque para Rodolfo Hernández resulta completamente inconsecuente que el Estado colombiano se esté gastando una millonada en una casa para el embajador y otra millonada en otra casa para un consulado cuando viven literalmente casi en la misma cuadra en diferentes países del mundo esto va a ser una campaña de austeridad una política de austeridad y todo sobre todo la parte en la administración pública tendrá que apretarse para que esos dineros puedan estar en mejores labores sociales que es donde corresponde claro en eso tiene razón en el hecho de que a veces la embajada del consulado quedan ahí a una cuadra y uno se pregunta bueno y qué necesidad hay de mantener eso pero por ejemplo el hecho de cerrar embajadas consulados entonces como sin ellas van a mantener las relaciones internacionales yo no sé si usted leyó la columna de la doctora María Ángela Holguín la ex canciller de la república planteando que en realidad esos cierres no representan un ahorro muy grande para el estado porque como ellos prestan un servicio pues son muy autosostenibles y no solamente eso sino que cierran muchas puertas para lo que podría ser inversión internacional y puede que tenga razón en algunas cosas y quizás eso fue uno de los puntos con los cuales no hubo un acuerdo entre Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández porque para Sergio Fajardo no había como un desarrollo claro en lo que el dinero proponía en materia de relaciones internacionales con los cierres de esas de Fajardo tendrá que haber un estudio profundo en materia de relaciones comerciales para saber cuáles verdaderamente de esas embajadas vale la pena cerrar y cuáles no lo que si nosotros tenemos claro desde la campaña y el dinero lo tiene supremamente entendido es que el cierre de una embajada no significa el cierre de las relaciones internacionales o de un estado vuelvo y le repito van a haber embajadores penipotenciales que pueden ejercer las actividades en diferentes países siempre y cuando el desplazamiento así se lo permita pero no podemos seguir en el mismo río de gastos de dinero a nivel internacional donde hemos lamentablemente que encontrar como los dineros de los colombianos se gastan comprando cortinas comprando muebles completamente innecesarios eso no puede seguir pasando en un país donde existen tantas necesidades del interés del territorio señor Hernández esta ha sido una campaña virulenta complicada y si ustedes llegan a ganar todos los pronósticos dicen que ganarán por un estrecho margen ¿cómo se imagina el día de mañana la relación con el pacto histórico? una reunión para limar las perezas para invitarlos incluso a algunos a ser parte del gobierno ¿cómo será ese acercamiento? ¿cómo se lo imagina si llegan a ganar? Mire, el ingeniero ha sido muy honesto en esa pregunta que usted está haciendo hoy fue príncipe una manera manifestar que él reconocía los resultados de las elecciones y también manifestó en algún momento que cualquiera de los dos que llegase a ganar tenía que trabajar le perdimos la comunicación señor Hernández lamentablemente este diálogo que estamos teniendo y que ya casi estamos concluyendo ya estamos llegando a la una de la tarde pero bueno aquí varias novedades ¿cómo nos escucha ahí señor Hernández? ¿ahora me escuchan? ¿me escuchan ahorita? mejor sí, ahí le escuchamos mejor ya puede responder la pregunta Rodolfo fue el primero Rodolfo Rodolfo fue el primero en salir a manifestar que él iba a reconocer los resultados electorales independientemente manifestó el de quién ganase los dos tenían que trabajar de manera conjunta por el bien del país Rodolfo ganando las elecciones este 19 de junio como al parecer aparentemente va a suceder lo primero que haría Rodolfo Hernández estamos seguros de esos es llamar a Gustavo Petro para trabajar en bien del país porque nadie puede desconocer a esos 8 millones de colombianos que en la primera vuelta creyeron que Rodolfo Hernández que Gustavo Petro podría liderar este país eso no se puede desconocer y siento que no hay ningún gobernante que pueda llegar a desconocer a esos ciudadanos porque sería el primer error que cometería su gobierno pero señor Hernández ahí yo le hago una otra inquietud y una contra pregunta con relación a esto que nos está diciendo porque ustedes lo primero que han dicho muchos no se van a dejar imponer una agenda no van a dejarse meter ni cambiar el discurso ni dejarse cambiar el programa de gobierno pero si ustedes llaman a Gustavo Petro pues eso significaría que estarían dispuestos a efectivamente hacer algunas modificaciones ajustes o por lo menos llegar a algunos acuerdos no porque Rodolfo siempre ha manifestado que en política hay que escuchar a las personas si a Gustavo Petro se le llama en su momento cuando Rodolfo Hernández gane las elecciones no se le va a llamar para generar conciliaciones burocráticas ni entrega de poder se le va a llamar para invitarlo a que colabore con un gobierno ciudadano porque lo eligieron los ciudadanos lo eligieron los colombianos y para que ayuden no solamente con sus expresiones democráticas sino también personales al bien del país pero créanme que no va a haber llamados absolutamente a ningún político para que burocráticamente puedan trabajar de la mano y puedan trabajar juntos eso no va a pasar con Rodolfo Hernández bueno es Oscar Jair Hernández director político de la campaña de Rodolfo Hernández pues muy amable por estos minutos por este diálogo por esta conversación y quedamos pendientes entonces porque pues una de las noticias de este diálogo es que ustedes están abiertos efectivamente a evaluar esa posibilidad de que haya debate todavía no lo descartamos entonces no, no lo descarten y yo si quiero aprovechar este minuto que nos queda para agradecerles a ustedes todo lo que han hecho por nosotros en todo este tiempo de campaña porque esta campaña que no ha tenido los recursos que han tenido las demás reconocemos y valoramos que gran parte del conocimiento de Rodolfo Hernández que comenzó en el 30% y hoy ya se acerca al 90% de los colombianos pues gracias a ustedes a sus llamados y a los espacios que nos permitieron para hablar de los colombianos entonces muchísimas gracias por esta invitación y agradecerle a todos los oyentes por la atención no, a usted señor Hernández gracias siempre bienvenido son las 12 del día 59 minutos era el director político de la campaña de Rodolfo Hernández con muchas inquietudes y pues bueno la posibilidad eventualmente de que se haga un análisis de si todavía si hay un debate se puede cumplir con el fallo de tutela del Tribunal Superior de Bogotá y eventualmente porque no no lo descarta la campaña de Rodolfo Hernández se puedan poner de acuerdo para que finalmente los escuchemos antes de ir a las urnas antes de este domingo 19 de junio que será una fecha absolutamente fundamental ya viene Meridiano Blue Gustavo Petro 8 millones 500 mil